Tutoriales de un minuto que te salen en una hora. Esta vez aprenderemos a dibujar a Comi-san. Comenzaremos haciendo un círculo al cual lo dividiremos en cuatro partes iguales para después hacer una línea para los ojos más abajo y otra más abajo del círculo para su mentón. Con eso daremos forma a su barbilla y por otro lado dibujaremos los ojos sabiendo que son bastante largos y un tanto grandes. Posteriormente hacemos la nariz con un punto y la boca con una pequeña rayita más abajo. Las orejas tendrán una forma más circular y dibujamos el cuello con dos líneas para después hacer su vestimenta. Lo que queda sería hacer su cabello para que no se vea calva. Y cuando lo tengas así, nada más falta sombrear hasta que se vea muy bonita. Si quieres más videos de estos, deja tu personaje en los comentarios.